Hola, yo soy Ana Carolina y les voy a poner una canción de fake que se llama Que Gano Olvidándote. Abrazándome, respirándome, temblando sobre mí, es así, aunque te fuiste no me suelto a ti. Yo quiero que sigas en mi vida, yo quiero que vivas en mi piel, si amarte es tan fuerte todavía, que gano olvidándote. No quiero sembrar estas heridas, no quiero curarme del ayer, prefiero llorarte de alegría, soñando que piensas en volver. Mírame, no cambié, soy el mismo ciego, estoy en paz, te di mi amor y más. Aunque digan que yo me quedé atrás, hay después, porque algún día serás mía otra vez. Yo quiero que sigas en mi vida, yo quiero que vivas en mi piel, si amarte es tan fuerte todavía, que gano olvidándote. No quiero cerrar estas heridas, no quiero curarme del ayer, prefiero llorarte de alegría, soñando que piensas en volver. Gracias. 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 I like to sing a song now that I wrote, I think, before I tried to make, um, I tried to make a second comeback. And this I think, I think I'm basically talking about myself in this one. This is called Wild World. Gracias. 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 Gracias.